Música Continuamos en Punto de Partida, nos visitan Jorge Gen, vicegobernador de la provincia de Santa Fe, y Sergio Basile, referentes de la lista Adelante Santa Fe, específicamente Sergio, candidato a concejal, precandidato a concejal por esta lista dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Gracias por estos minutos. Vamos a charlar un poco de la militancia, las perspectivas políticas de Santa Fe y la provincia. En principio, Sergio, comentanos un poco, bueno, tu militancia, cómo te fuiste insertando la política y por qué esta idea de, bueno, supongo, de tratar de mejorar la ciudad. Seguro, uno milita para eso, diríamos. Siempre uno milita para las cosas que se están haciendo y las cosas que faltan hacer. Mi militancia viene del radicalismo, plenamente, de la juventud radical. Comencé con Jorge Gen trabajando más de 10 años en el trabajo del Consejo, en la presidencia del Consejo. Fue lo que me marcó a mí como un trabajo muy serio en términos de la ciudad y lo que me dio una perspectiva de empezar a ver, empezar a conocer un poco más las cuestiones de ciudad y interiorizarme y involucrarme más en ese sentido. Con Jorge en el Consejo pudimos trabajar muy fuerte lo del Consejo Joven, lo de la audiencia pública que hoy sigue en adelante y que me parece que son marcos que demuestran la participación ciudadana y que nos dieron una apertura de puertas que hoy en su momento el Consejo no lo tenía. Y me parece que esas pequeñas cosas que fuimos logrando hoy siguen estando en la ciudad y nosotros las necesitamos profundizar. Mi militancia fue bien de base, cubrimos todas las expectativas de salir a pintar un muro, folletear, caminar a la calle, saludar a la gente, hablarle siempre cara a cara con el vecino. Conocer el barrio, conocer el territorio. Conocer el barrio, me muevo mucho en la cuestión del barrio de los estes, el cordón oeste de la ciudad, lo que es el terario, lo que es San Lorenzo, Santa Rosa de Lima, involucrándome en las necesidades de la zona y también obviamente que uno tiene una manera de ver la ciudad en una forma integral. Por eso hoy en esta situación que hoy tengo la oportunidad de encabezar la lista de concejales, esta lista que es del gobierno actual de la provincia con el aval, la confianza y el respaldo de Jorge Genda, Antonio Bonfatti, me parece que tengo una oportunidad, me acompañen que es una lista frentista, de espíritu frentista porque, a ver, somos radicales, somos socialistas, somos del pares, somos del sí, lo que acompañamos es este adelante de Santa Fe. Y el PDP con Raquel Conera, que me acompaña en la lista. Y nosotros entendemos que esa mirada integral, esa mirada inclusiva, nos da un marco de un pensamiento social que hoy la ciudad o el consejo requiere. Esta mirada que nosotros vemos que la ciudad se puede, siempre trato de mecharlo con esto de una mirada de archipiélago, el conjunto de islas. Entonces parece que el este es una isla, el oeste es otra isla, el norte es otra isla. Entonces parece que lo que se hace, o lo mucho que se hace, o lo poco que se hace, no repercute en la manera integral de la ciudad. Falta articular. Articular, incluir, ligar esas cuestiones. Entonces parece que en algún momento, otros actores establecen esto de la doble ciudad, o de dos ciudades. Entonces nosotros entendemos que no es tan así, pero necesitamos fortalecer y planificar de una manera distinta. Y por eso el plan Abre, por ejemplo, lo que lleva adelante el gobierno de la provincia, es lo que se plasma en el territorio de una manera descentralizada, social, que garantiza derechos, que mejora la calidad de bebida de los vecinos, y a su vez mejora o satisface las necesidades. Que hoy son muchas, y por eso nosotros tenemos esa mirada por fuera de lo que es la secretaría o lo que es el ámbito municipal. Tenemos la mirada más social, más de barrio, y de cara a cara al vecino. Jorge, hoy hablando del escenario provincial y nacional, también hay una relación, digo, en esto de la aparición un poco más fuerte de referentes de centro derecha, en este juego pendular, histórico, de la política argentina. Parece todo un desafío para la centro izquierda, para el progresismo, enfrentar la situación, digamos, y con una mirada de futuro sobre otras visiones que hablan de futuro también, hablan de lo nuevo, pero sin embargo también hay actores de lo viejo que se mezclan, en todos los partidos, ¿no? En todos los partidos, yo creo que lo que no hay que hacer es retroceder, nunca hay que retroceder, nunca hay que, yo coincido con el análisis que haces vos sobre la cuestión de los péndulos, la Argentina ha pendulado permanentemente, y a nosotros nos parece que hay una cuestión que es central, que es la centralidad, valga la redundancia, del Estado. Esto no podemos ceder, no podemos ceder, el gobierno que venga a nivel nacional, el que venga, deberá saber que tiene nuevos desafíos hacia adelante, que tiene desafíos que tienen que ver, por ejemplo, con cómo va a ser para neutralizar el déficit energético que tenemos hoy en la Argentina y que nos impide crecer. Deberá discutir una nueva ley de identidades financieras para poner el crédito al servicio de la gente. Deberá buscar mecanismos que pongan el acento en el manejo de la transparencia, en el manejo de la cosa pública. Digamos, todas cuestiones que el actual gobierno no ha dado debida solución. Ahora, hay cuestiones que son más allá o que van más allá de la cuestión de quiénes lo llevan adelante. Digo, las cuestiones que tienen que ver con el rol que tiene que ocupar el Estado frente a las necesidades públicas, y en esto no podemos pendular. Porque si tomamos la Argentina del año 37, 40, nos vamos a dar cuenta que en esto de privatización, no privatización, sistema de reparto, sistema de capitalización, permanentemente hemos estado dando vueltas y hemos tenido una incapacidad para pensar en el proyecto a mediano y a largo plazo. Lo mismo en la provincia de Santa Fe. Yo creo que en la provincia de Santa Fe hay mucha gente, lo ha dicho Sergio recién, que plantea que en realidad quedan muchas cosas por hacer, hay demandas. Yo claramente quiero identificar una, que es la necesidad de garantizarle al ciudadano común de nuestra ciudad de que pueda estar tranquilo, que pueda estar distraído sin correr peligro. Esto es una parte de las demandas que tenemos en lo pendiente. Ahora, la gente sabe que estamos llevando adelante cambios fundamentales que nos van a permitir vivir en paz. Ahora, lo que no podemos es retroceder. Porque ahora de golpe y porrazo vemos algunos actores que vuelven a aparecer, que eran parte de esa, ya de la historia de lo que no queríamos, en esto que para nosotros es importante, que es la centralidad del Estado. Digo, todo lo que ha sido el proceso de aguas provinciales, vos lo has trabajado muchísimo, lo que significó el nefasto periodo de proceso de privatización que vivió la provincia de Santa Fe, donde además hoy estamos pagando puestos, es una noticia fresquita. En cualquier momento queda firme un arbitraje del CIADI que va a obligar a que la provincia pague por un proceso de privatización y de salida de la privatización absolutamente desprolijo. Por eso lo que decimos es que lo importante es la calidad institucional. Y esto tiene que ver con el mediano y largo plazo, que tiene que ver con el proyecto de ciudad y el proyecto de provincia que queremos. Por eso, digamos, que pueda haber gente joven, que plantee esta renovación, que le aporte aire fresco al Consejo Municipal, pero que responda a estos conceptos de centro izquierda, que responda a estos conceptos que tienen que ver con la cercanía, con el ciudadano, y que entienda que en la vida lo importante no es ser importante, lo importante es trabajar para la gente. Yo estoy convencido de que Sergio lo va a hacer, por eso cuando lo escucho hablar con tanta pasión sobre la ciudad, qué quiere, sí, mirar una encuesta y ver si eso está bien, porque es lo que le sale, no dice, bueno, la pucha, qué bueno tener convicciones y qué bueno que gente como Sergio y de otros partidos, también gente joven, pueda aportar su mirada al proyecto. Yo voy a ser, en este caso, acompaño a Bonfatti, el cabeza de una lista de diputados provinciales, un gesto de grandeza inusual, que un gobernador entienda de que hay que apoyar un proyecto colectivo, y un vicegobernador, que cree que hay que apoyar un proyecto colectivo en una lista realmente que tiene mucha potencia, con los ministros, con el ministro del gobierno, pero bueno, creo que lo importante es el lugar en el cual uno deja. Yo estoy contento de haber sido, de ser, de trabajar hasta el último día como vicegobernador de la provincia de Santa Fe, uno de los más jóvenes de este proceso. Ahora, lo importante es apuntalar el trabajo de otras personas que tienen esta misma mirada, esto es un compromiso que a uno le sale, porque nosotros estamos donde queremos estar, y por eso estamos tranquilos, por eso tenemos convicciones, por eso defendemos tantas utopías. Les propongo hacer una breve pausa, y enseguida retornamos para seguir dialogando sobre los desafíos futuros de Santa Fe y de la provincia. Sumemos acciones para una ciudad más preparada. Consejo Municipal de Santa Fe, el consejo de todos los santafesinos. El agua es parte de nuestra vida. Conservemosla. Hidroplast. www.hidroplast.net ¿Por qué es el cielo azul que todos vemos? Más información www.hidroplast.net ¿Por qué? ¿Por qué? Ups. ¿Por qué? Ups. Ups. Gracias.